Génesis 23, Bershid 23, Sará vivió 127 años, los años de la vida de Sará. Ponen, Sará vivió 127 años, estos fueron los años de la vida de Sará. Esto se toma, bueno, la escritura aparece, y fueron la vida de Sará 100 años, y 20 años, y 7 años, los años de la vida de Sará. Entonces, y abuelo se para para revelarnos algo a través de la forma en que se para la edad. Por un lado se puede ver como momentos específicos en los que Yahweh hizo algo en su vida, pero en sí, bueno, aquí ponen literalmente 100 años, 20 años y 7 años, significando que era tan pura a los 100 como a los 20. Por eso dice 100 años, 20 años, porque a los 100 era como de 20. Y se acuerda que, bueno, antes de dar la Torah, también, antes del diluvio, la persona era inocente por 100 años. Después de la Torah, a los 20 es donde ya empieza a dar cuentas, y a los 13 se deja la inocencia, las mujeres a los 12. Entonces, por eso dicen que maduran antes. A los 20 años se hace el cambio ya de la conciencia y de la culpa y demás. Antes de la Torah, a los 100, aquí está diciendo que ella a los 100 era como si fuera de 20, en pureza. Y según Rashid, que a los 20 era hermosa como a los 7, lo cual a mí, yo lo diría al revés. Yo diría que a los 100 era tan hermosa como a los 20, y que a los 20 era tan pura e inocente como a los 7. ¿Verdad? Porque yo no veo a una niña de 7 años y digo, uy, va a que hermoso. Ni siquiera lo piensa uno completamente retorcido. Sin embargo, en el Talmud aparece que los hombres pueden tener una niña de 3 años y que eso no es perder la virginidad. Que es como meterle el dedo en el ojo y que se arregla solo. Según el Talmud. Entonces, para que se den una idea, me suena que por ahí anda. Según Rashid, lo explica un poco mejor y dice que es que desde los 7 hasta los 20 es cuando la mujer empieza a desenvolver su belleza. Pero vuelvo y repito, obviamente es más pura una mujer de 7 que una de 20. Y obviamente es más hermosa en lo que respecta al físico una de 20. El que Yahweh dice 100 años, 20 años, 7 años, es que a los 100 era tan hermosa como de 20 y tan inocente como de 7. Tan apartada. ¿Está claro? O sea, la razón por la que se para la edad en 127. Sí, que él tenía 40 y ella estaba bien niña. Sí, obviamente, ¿verdad? Se le daba tiempo a que llegara a la edad en que podía... O sea, ya por ahí de los 13 años, cuando le viene el periodo a la mujer. Eso quiere decir que ya la mujer, el cuerpo está listo para tener hijos. Entonces, por ende, según la naturaleza, que la estableció Yahweh, eso indica algo. Ahora, uno, por la cultura, el tiempo y todo, aún así, 13 años, muy joven. ¿Verdad? Muy joven. Pero, según la naturaleza, ya llegó a la edad. Y por eso es la edad que aparece de Rifka en el libro de Yashar. Y por eso es que yo he explicado, o sea, yo entiendo... ¿Se acuerdan que les digo que cuando una persona tiene la cabeza muy retorcida y lee la escritura, ve a Yahweh como retorcido? Pero es porque es él el retorcido y la escritura es como un espejo, es agua de vida en la que se refleja. Entonces, el retorcido va a ver retorcida la escritura. La generación en la que estamos es la más retorcida. Entonces, es en la que menos se entiende la escritura. En el pasado, cuando era más inocente el humano, entonces, por ejemplo, el casarse con una mujer de 13 años no se veía como retorcido porque se era inocente. Hoy en día se ve retorcido porque mucha gente se casaría con una niña de 13 años por retorcido. ¿Sí me explico? Ya hay mucha experiencia, hay mucha historia, hay mucho malo. Bueno, mi punto aquí es este. ¿Se acuerdan que yo les he dicho... Bueno, esto lo hemos hablado varias veces con respecto al matrimonio. Una de las razones por las que los matrimonios ahora no funcionan, una de tantas, además de que no tienen a Yahweh, esa es la principal, pero además de no tener a Yahweh, una de tantas razones es porque la gente dice, no, yo voy a crecer, voy a tener novios, novias, dependiendo de la persona. Voy a hacerme de carro, de casa, de carrera y después pienso en esposo o esposa. Entonces llega como a los 40 y ya está pensando en casarse. Y ya a los 40 la persona está establecida, más en esta generación, más en este tiempo. Y no me refiero a establecida con casa porque mucha gente llega y no tiene nada de lo que pensaba tener. ¿Verdad? Y hay un meme de eso y todo, ¿verdad? Y que decía que a los 25 iba a tener carrera, casa y carro y todavía está sin nada. Pero bueno, entonces mucha gente hace ese plan en su mente. Y si llega a casarse, se llega a casar con una persona que ya tiene toda su crianza hecha, ya tiene toda su creencia hecha y por ende va a ser yugo desigual. Sin embargo, cuando Yitzhak se casa con una mujer que básicamente sigue siendo una niña, Yitzhak es el que la termina educando, criando. Entonces esa pareja termina siendo igualita. Se llega a llevar súper bien. La fe la obtuvo de su esposo. Porque no tuvo suficiente tiempo con su familia. Pecadora, por decirlo así. ¿Sí me explico? Entonces sucede mucho que cuando las personas se casan ya viejas, muy difícilmente van a congeniar bien. Porque vienen con dos crianzas, dos fes y otro montón de cosas diferentes. Entonces usted hace lo que usted hace y yo hago lo que yo hago. Y es nada más un contrato. El matrimonio. Pero son, hay mucha división. Y por eso muchas veces se viene abajo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando uno ve hoy en día casarse con una mujer tan joven. Bueno, pues no. Por la generación en la que estamos. Pero en ese tiempo, con la inocencia vuelvo y repito. No era visto como algo malo, sino más bien como algo positivo. Y por eso los matrimonios funcionaban. Entonces, ¿por qué no funcionan los matrimonios hoy en día? Por un montón de excusas que pone la gente. De que no, primero voy a crecer, primero voy a hacer esto, primero voy a hacer lo otro. Y después cuando se conocen, son personas completamente diferentes. Mientras que si los matrimonios se arreglaran desde temprano. La pareja sería súper compatible. Está claro. Muchas veces los pleitos son por cosas en las que no se es compatible. Y muchas veces la continuación del pleito o la división y hasta el divorcio. Es por el orgullo de decir, no, yo soy yo y yo no voy a cambiar. Y a mí no me va a cambiar este pelado. Es otra cosa hoy en día, el matrimonio. En Esther 9, voy a leer el 29. Y la reina Esther, Esther, quiere decir estrella. En lo positivo, en lo negativo, Ishtar. Indica la congregación escogida que antes estaba con la gran ramera, Ishtar. Pero sale de ahí. Y abuela vuelve como las estrellas del cielo. Como le prometió a Ishtar. Dice, y la reina Esther, aquí ya para este momento estaba reina. Ahora leímos los últimos nombres del capítulo 22 y vimos cómo representaba que la congregación escogida es la reina. Por la cual Yahweh vino a morir. Y convertirse en la fuente de agua viva y hacer un pacto. Entonces, la reina Esther, hija de Abihail y Mardoqueu, que representa al último, el Yahudí, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. De esta historia es que sale Purim. Después veremos lo de Purim. Este Purim de este año va a ser muy particular, me parece a mí. Hay una alineación muy particular en Capricornio. Este Purim que viene. Que es hasta febrero, por si algo, ahora todavía falta. Y no me extrañaría que suceda algo particular, porque, repito, ese Purim va a haber una alineación en Capricornio. Puede ser que sea algo negativo, porque es Capricornio. Y es Marte y Saturno. Si no me equivoco, es Marte, Saturno, en Capricornio. Cosa seria. Entonces, tal vez pase algo para ese Purim. Y lo recuerdo por lo que acabamos de leer. Pero dice el verso 30. Y fueron enviadas cartas a todos los Yahudim. A las 127 provincias del rey Ahasberosh. Con palabras de paz y de verdad. Azuero, Ahasberosh, el rey de los persas, era rey de 127 provincias. Y esos 127 provincias representan los 127 años de Sará. Sará, que se convertiría en la madre de la congregación escogida, que llenaría las 127 partes en las que se separaría la tierra. Por decirlo así, del reino de Yahweh, que es como Ahasberosh en la historia. Y 127 hace alusión a 120 jubileos desde Adama hasta el fin. A 120 años que se le dieron a Anoah para construir el arca. Y 7 años de la semana de Daniel. La última semana de Daniel, los últimos 7 años. Entonces, 127 hace alusión al fin de los tiempos. Cuando la tierra entera, bajo el rey Yahweh, que es como Ahasberosh en la historia. Sería entregada a la reina que vino de Sará. Que vivió 127 años. Entonces, si fueron enviadas cartas a todos los Yahudim. A las 127 provincias. Porque es como hoy en día, en el final de los 120 jubileos. Los Yahudim estamos esparcidos por todo el mundo. Que se va a convertir en un nuevo orden mundial. En el reino mundial. O sea, en este caso ya obviamente Ahasberosh pasaría a ser como el maligno, como la bestia. En el que la bestia se va a hacer el líder del mundo entero. Como Ahasberosh de 127 provincias. Entonces, así como la congregación descendiente de Sará, que vivió 127 años. Está esparcida por toda la tierra, como si se separara en 127 provincias. Dice con palabras de paz y de verdad. Esto es ya cuando vencieron. Esto de hecho representa el final de los últimos 7 años. Por eso yo he dicho que es muy posible que los 1335 días que menciona Daniel en Daniel 12. Terminen por ahí de Purim. O en Purim. Y que ahí terminen los últimos 7 años. O sea, bueno lo que quiero decir es que. ¿Se acuerdan que las 8 fiestas de Yahweh que presenta él en Levítico. Tienen un cumplimiento muy específico. Yahweh después da 2 fiestas más. Hanukkah y Purim. Pero esas 2 fiestas son ejemplos de Sukkot y Yom Kippur. Son reflejos. Entonces, por decirlo así, las 8 se mantienen como principales. Sin embargo, yo no dudo por la perfección de Yahweh y su poder. Que él haga que algo acontezca durante Hanukkah y durante Purim. Para también cumplir esas fiestas. Y considero posible que Purim se cumpla por ahí de la guerra de Armagedón. Cuando nos vengamos de todos los que nos querían destruir. Como sucede en el Purim original. Está claro. Y paz y verdad. Porque ya vino el último a traer la paz y la verdad que de Yahushua el primero. Testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 19. Cuando viene a pelear en la guerra de Armagedón. Repito. Como si fuera defendiéndonos de Hamán. De la historia de Esther. Hamán siendo como Satanás. Espero eso esté claro. Simplemente era para mostrar como estos 127 de la vida de Sará. Se conectan con las 127 provincias. Lo que representa. Como de Sará vendrían todas las personas. Como Sará representa una congregación. Y a la tierra. Porque la tierra es femenina. Como el cielo es masculino. Por eso es que Israel. A pesar de ser un hombre. Una persona. Cuando se convirtió en pueblo. Se habla en femenino. Del pueblo. Y Israel. Y Israel vino de Sará. Entonces. Sará. Representada por tierra. Porque fuimos hechos de polvo. Todos somos hijos de Eva. Y de Sará. Los creyentes. Recuerden que Yahushua vino por las almas. Y el último viene por la tierra. O sea por el cuerpo. También porque el cuerpo fue hecho del barro. Por eso una vez que viene el primero y el último. Los 144 mil no tienen que morir. Los muchos tienen que morir. Para entregar el cuerpo. Por no haber creído en el que viene por los cuerpos. Pero pueden ser justificados. Porque si creen. El que vino a pagar por las almas. La primera muerte y resurrección. Entonces por eso mueren y son resucitados. Los 144 mil no mueren del todo. Porque aceptan al primero y al último. Y el último viene por la tierra. El primero vino por las almas. Entonces al último venir por la tierra. Cuenta los cuerpos que salieron del barro. Y por eso es el último. El que con su muerte. Hace que la nueva Jerusalén descienda a la tierra. Y que los mansos la hereden. La tierra. Está claro todo eso. Por eso la conexión de Sara con geografía. 127 años. Con 127 lugares. Con 120 jubileos. Y 7 años de final. Sarai era mi princesa. Sarai princesa. Sarai nobleza. Y que se convertiría en reina. Sarai princesa. Esther reina. 127. 127. Cualquier judío diría que Esther. Era la reencarnación de Sarai. O sea. Cabe una posibilidad. No voy a decir que lo es. Porque no lo sé por la ciencia cierta. Pero esas conexiones. Podían indicar que era la misma chispa. Su misma alma. Está claro. Y ya voy a hacer ese tipo de conexiones. Para que conectemos a las personas. Como con Noé y Moshe. Así igualmente. Como lo acabamos de hablar. Con los 127 años de la semana de Daniel. Y Abuel le dio a Noach. 120 años para construir el arca. Y le puso de nombre. Al hombre que más duró con vida. Metushelaj. Era Matusalén. Metushelaj. Con su muerte vendrá. Con su muerte será enviado. Refiriéndose al diluvio. Metushelaj murió. Y el diluvio debió haber cayido ese mismo día. Pero Yahweh dio misericordia. Para que le dieran luto. Siete días. Entonces. 120 años y siete días. Y cayó el diluvio. 127. Es verdad. Exacto. Ajá. Aquí ponen. Significado que era tan pura a los 100 años. Como a los 20. Y tan hermosa a los 20. Como a los 7. Eso no puede decir. Que una chiquita es muy linda. Es hermosa. Voy a leer esto. Dice. Resulta llamativa la paradoja que se establece entre la denominación de la sección en curso. Hayé Sará. Vida de Sará. Con el tema central planteado en ella. El fallecimiento de la matriarca y su entierro. O sea. A esta porción. A esta parasha. En el judaísmo. La llaman. Hayé Sará. Hayé Sará. La vida de Sará. Pero es de la muerte. Entonces parece una paradoja. Dice. Debemos concluir entonces que el nombre de la sección no se refiere a la vida temporal en este mundo. Sino a la vida eterna. Aquella a la que se accede cuando los hijos se conducen en el sendero por el que se condujeron sus padres. Pasando a ser así los continuadores naturales de la vida de aquellos. Siendo así que su hijo Yitzhak se haya encaminado en el sendero señalado por ella y con su esposa. Esto se conecta. Recuerdan cuando Moshe habló de una manera que indicaba que él seguiría vivo hasta que el pueblo se torciera. Sin embargo él murió mucho antes. Y el pueblo siguió vivo hasta que murió Yahushua el sucesor de Moshe. Eso indica que mientras un hombre deje un sucesor es como si él estuviese vivo. Está claro. Por eso los reyes en el pasado. Y bueno me imagino que hoy en día. Buscaban tener hijos para poder tener herederos. Entonces si se morían con un hijo en el trono. Se morían en paz pensando que su reino era eterno. Obviamente no. Por muchas razones. Porque el rey se está muriendo y por otro lado porque ahorita cae el príncipe. Águil lo mata. Entonces. Eso en este mundo. Pero eso quedó como un reflejo de que Yahweh para convertirse en el rey eterno. Se convirtió en su propio hijo. Y Yahweh para convertirse en el rey eterno que mantendría el reino por siempre. Vino como un hijo. O sea como un heredero. Y por eso el testamento. Porque hay alguien que tiene que morir para que otro reciba la herencia. Yahushua el primero murió. Ahora viene el último. Y se viste de él para recibir la herencia como rey del mundo eterno. Está claro todo eso. Por eso la muerte del primero como hijo para mantener el reino para siempre. Que es lo que era reflejado o representado con el hecho de que los reyes buscaban tener hijos para mantener su reino. De hecho la mayoría de los reyes del pasado eran homosexuales. Eran los del mundo verdad. Y. Tenían mujeres solo para tener hijos. Solo para tener hijos y tener un heredero. Pero amaban. Y su pareja. Era un chamaco por ahí. En Roma por ejemplo. Se veía mucho eso. Que curioso verdad. La Roma católica. Decía más este comentario. Siendo así que su hijo Yitzhak se haya encaminado en el sendero señalado por ella y con su esposa. O sea que era acerca de la vida de Sará. Porque Yitzhak y su esposa seguirían actuando como Abraham y Sará. Sería como si ellos siguiesen viviendo. Por supuesto también. A través de Sará morir aquí. Empezó a vivir allá. Entonces por eso. La muerte física se convierte en la vida verdadera. De Sará. Y por eso hacía el título. Diendo así que su hijo Yitzhak se haya encaminado en el sendero señalado por ella y con su esposa Rivka. Hayan hecho de la devoción de Yahweh y la virtud el objetivo de sus vidas. Significó para Sará la vida más genuina a la que se puede aspirar. Y por eso su fallecimiento no significa muerte. Sino vida. La vida eterna. Inmortal. O sea ellos lo están viendo muy enfocado en la tierra. Sará vivió 100 años, 20 años, 7 años. También se podría decir verdad. Vivió 100 años como si fuera de 20 años. 100 años, 20 años. Por eso es que el capítulo anterior Abraham andaba sacrificando a Yitzhak. Y en este capítulo la muerte de Sará. Porque mientras Abraham andaba sacrificando a Yitzhak. Murió Sará. Y eso verdad por si algo no es como. O sea alguna idea. Que bárbaro Yahweh. Como le va a quitar a la esposa de verdad mientras anda por allá. Y no fue así. Bueno o sea obviamente Yahweh lo permitió. Pero fue Satanás el que buscó matarla. Y no pudo matarla la primera vez con tristeza. Entonces le apareció una segunda vez. Con una noticia de gozo. Que era que su hijo seguía vivo. Y ese gozo fue demasiado para ella. No lo pudo soportar. Y se murió. Entonces de gozo se le salió el alma. Por lo menos es una buena manera de morir. Que mejor manera verdad que morirse de alegría. Sí exacto. Lo más seguro ya tenía. Bueno no necesariamente que estuviera enferma. Porque ya sabemos de la enfermedad. En ese tiempo. No. Pero. Que haya muerto de un paro cardíaco. Sí. Que su corazón no le dio demasiada emoción. Demasiado gozo. Entonces. Así fue como murió Sara. Según el libro de Yashar. Satanás a través de un viejito. Le dijo. No su hijo si está vivo. Porque ella andaba. Toda triste. Llorando por todo lado. Pensando que su hijo estaba muerto. Entonces el. Satanás se le apareció y le dijo. No. Está vivo. Y ella de la emoción se murió. Entonces. Eso también. Por ejemplo. Muestra como. Yitzá. Que se suponía iba a morir físicamente. Se suponía iba a morir físicamente. Está vivo. Representando Yahushua. Que murió físicamente. Para hacer la vida. Eterna. Y está vivo. Y después. A través de eso. Vino la vida de Sara. Porque así se llama la porción. A través del sacrificio del hijo. Vino la vida. De la congregación. Digo yo. Porque así se llama la porción. Y porque hace alusión. A que Sara llegó a la vida eterna. Después del sacrificio de Yitzá. La congregación. Pudo llegar a la vida eterna. Aprendiendo de aquí. ¿Verdad? Porque la gente aprende de sus errores. Entonces. Si uno sabía. Que la matriarca. Se había muerto. De una noticia. Muy buena. De una buena noticia. De un evangelio. Como los muchos. Se mueren por el evangelio. Como Sara. Se había muerto. Por una muy buena noticia. Entonces. Cuando. Más adelante. Los hijos de Jacob. Se dan cuenta. Que su hijo. Yosef. Estaba vivo. Aquel por el cual. Jacob había pasado llorando. Entonces. Dicen. No. No podemos decírselo así. De golpe. Después se nos muere. Enviémosle. A. La hija de Naftalí. O de Naftalí. Creo que era. O la hija de Asher. Porque era. Muy buena para cantar. Y. La enviaron. Cantando una canción. Que decía. Tu hijo. Yosef. Está vivo. En Egipto. Entonces. Jacob. Está oyendo la voz. De la niña. Y dice. Ah. Qué lindo. Que canta. Mi chiquita. Y empieza a oír la letra. Y dice. No puede ser. Debe estarme vacilando. Y en eso. Llegan los hijos. Y le dicen. Yosef. Está vivo. Entonces. Fue varios procesos. Por los que pasó. Para decir. Y así. No se murió. Entonces. Ahí vemos un ejemplo de eso. De que si pasa. Y por algo. Los patriarcas de las tribus. Tuvieron ese cuidado. Sará falleció. En Kiriat Arba. Kiriat Arba. La ciudad de cuatro lados. Para representar. Las 120 provincias. Que están en los cuatro ángulos. De la tierra. Y para representar. El pueblo. Que vendría de Sará. Que estará en los cuatro ángulos. De la tierra. Cuando. Los muchos. Morirían. Por el evangelio. Las buenas nuevas. De que Yitzar. Murió por nuestros pecados. Yajushua. Sará falleció. En Kiriat Arba. Que es Jebrón. En la tierra de Kenan. Aquí pone. El Sará falleció. En un ataque. Oigan esto. Vean. Según esto. Verdad. Porque recuerden. El libro de Yashar. También lo sacaron de la. Torá. O sea. Lo sacaron del antiguo testamento. Entonces. En el antiguo testamento. Los judíos. Habían sacado. Enoch. Yashar. Y no dudo. Que uno que otro. Por ahí. Digamos. Como por ejemplo. El de Tobías. Judit. Tampoco están en el antiguo testamento hebreo. Sabiduría de Shlomo. Y así. Pero principalmente. Yashar. Y es en Yashar. Donde aparece. Como murió Sara. Entonces. En la tradición. Solo tiene la tradición. Basada. En los libros. Que si dejaron. En la Torá. Igual que los cristianos. Sacaron otro montón de libros. Del nuevo testamento. Entonces. Igual los judíos. Igual los cristianos. Cosas que a veces menciono por acá. Digo eso. Por el comentario. Que estoy por leer. Así dicen. La tradición de ellos. Y es parte. De lo que vemos. En Yashar. Pero no es la verdad. Entera. Según Yashar. Sara. Fará falleció. En un ataque de pánico. Porque. El Satán. Le dijo. Que Abraham había ido. A ofrendar a su hijo Yitzac. Y no alcanzó a decirle. Que en verdad. No lo sacrificó. Entonces. Dice la mitad. De lo que dice el libro de Yashar. Porque el libro de Yashar. Dice que. Esa parte sí. Pero después. El. El. Satanás otra vez. Como vio. Que no murió. Dijo. Ahora le voy a decir. Que sí. Que no murió. Para que del gozo. Le pase algo. Y así sucedió. Según el libro de Yashar. Esa es la única parte. Que no aparece ahí por si algo. Y también. Verdad. Que feo de ser así. Que feo. Que ya hubiese permitido. Que Sara. La matriarca. Muriese de pánico. Y digamos. Que quitando el libro de Yashar. Digamos que solo tuviésemos esto. En ese caso. Lo que sí podría decir. Es que. Por eso es que debemos. Confiar en Yahweh. Espere. En él. Tenga paciencia. Repose. No entre en pánico. Espérese a que llegue. La verdad. Que llegue a Abraham. Y le diga. ¿Qué hizo? En vez de. Por un chisme. Entrar en miedo. Y. Terminar pasando por algo así. ¿Está claro? Lo digo porque muchas veces. Por un chisme. Por un pensamiento. Podemos estar. O. O. Por lo menos. Hay personas que se empiezan a preocupar demasiado por algo. Y no debemos hacer eso. Eso es el enemigo. Y cuando entramos en pánico o en miedo. El enemigo ahí salta de alegría. Entonces no podemos darle ese gusto. Sara falleció en Kiriatarbá. Que es Jebrón. En la tierra de Kenan. Dice aquí. Hacía 12 años que Abraham y Sara vivían en Jebrón. Abraham al volver de Moriah. Pasó por Beershevá. Para luego retornar a Jebrón. Según otra opinión. Por ese entonces. Abraham y Sara vivían en Beershevá. Al sur. Y Sara estaba yendo hacia el norte. En busca de su esposo e hijo. Cuando repentinamente falleció en Jebrón. Cabe la posibilidad por el hecho de que en Yashar. Si dice que ella andaba para arriba y para abajo buscándolo. Ver a su hijo. Y a alguien que le dijera algo al respecto. Sara tuvo a Itzac a los 90. Muere a los 127. Itzac tenía 37. Yo leí en algún lugar 40. Y tenían la duda de si era en Yashar o en Midrash. Y como les dije. Los judíos no toman el Yashar en cuenta. Entonces por eso. Es posible que hayan puesto 40 en algún lado. Y por eso que haya quedado en mi cabeza por ahí el número 40. Porque si en algún lugar aparece 40. Quizá por redondeo. Pero bueno. Según el libro de Yashar. Que la hermana lo leyó hace poco. 37. Entonces si estaría correcta la edad en Yashar. Que eso es lo que me preocupaba cuando dije. Cuando hicimos la matemática. Yo no puedo hacer. Pero si. Entonces en Yashar dice. 37 que sería el cálculo. Que se saca por ende correcto. Y lo digo por si en algún lugar leen 40. Se puede sacar con simple matemática. Y por otro lado. Entendemos también que tenía 37. No 5, 3 o 2 años. Como mucha gente cree. Que Itzac lo fueron a sacrificar de niño. Está claro todo eso. Entonces no era de niño. Y el número 37 es particular. Porque Yahushua murió a los 33. Se acuerdan que les he dicho. Que los dos testigos puede que empiecen por ahí. O sea. Que el último puede empezar por los 37. Por el hecho de que Itzac lo sacrifican a los 37. Y se acuerdan cuando. Yosef salió de la cárcel. Salió a los 30. Y hubo 7 años de vacas gordas. Entonces las vacas flacas. 7 años de Daniel. Empezaron cuando él tenía 37. Entonces es un número particular. En lo que respecta a segunda venida. Por eso que acabo de mencionar. Sará falleció en Kiriatarbá. Que es Jebrón. En la tierra de Kenán. Abraham vino a honrar a Sará. Con un sermón fúnebre. Y a llorarla. Lisbos le hará. Y para llorarla. O sea. Vino a hacer un discurso. Y a llorarla. Si ponen también el. Es que lo ponen en inglés. Si es. Que significaría así. El sermón ese. El sermón fúnebre. Me suena mucho. Iglesia católica. No sé. Pero en sí. La palabra que utilizan aquí. Es como. Sí. Como cuando uno dice un discurso. Para darle honor a la persona. Decir todo lo bueno que hizo. Y todo eso. Por eso dije yo discurso. Porque es como. Hablar de la persona bien. La muerte de Sará. Está puesta. Directamente. Después de. El amarre. De Yitzhak. El haber amarrado a Yitzhak. Amarre suena como que lo. Voy a decir un buen día. Dice. Porque a través de escuchar las noticias. Ve. Aquí si lo ponen bien. Después de haber escuchado las noticias. De su sacrificio. Y que casi fue sacrificado. Entonces su alma salió de ella. Y murió. Aquí si pone. Y casi fue sacrificado. O sea. Que no lo fue. Entonces aquí si ponen que Sará se dio cuenta. Y por eso se le salió la alma. Verso 3. Abraham se levantó. Ante su difunta. Y se dirigió. A los jititas. Y se levantó. Vayakam Abraham. Meial Penei. Meito. Ante el rostro de su muerta. Y habló. A los hijos de Jet. Diciendo. Sus particulares. Aquí obviamente. Lo histórico. Es obvio. Ya lo vamos a ver. Lo literal. ¿Verdad? Lo espiritual es particular. Porque Jet. Quiere decir terror. Entonces habló con los hijos del terror. Que si. Se podría ver como los terroristas de hoy en día. Pero en el sentido espiritual. Verdad. Los demonios. Espíritus malignos. Son normalmente los que tratan de aterrorizar a las personas. Son hijos de un demonio. Del cual viene el miedo. Bueno. Un ángel caído. Del cual viene el miedo. Samael. Y se habla de que en el infierno. Hay bastante demonios. Espíritus malignos. Algunos espíritus. Bueno. Ángeles encerrados. Demonios. Trabajando. Sirviendo. Torturando. ¿Verdad? Y el Seol. Es como una tumba. De hecho. Seol quiere decir tumba. Es uno de los significados que le dan. Por eso algunas personas ponen que el Seol no es un lugar de otra dimensión. Sino que es solo la tumba. Sin embargo es. Que a través de la tumba. El alma llega al Seol. Seol es el lugar donde están las almas de los muertos. Y estaría lleno de demonios. Obviamente el lugar de castigo. El infierno. Eso es a lo que me quiero referir con. El infierno. Donde van los muertos malos. Pero ahora Abraham le está hablando a los hijos del terror. Para poder obtener una porción en ese lugar. Para sus descendientes. Entonces es como en el Seol. Donde Yahweh puso el paraíso. Para que las almas de los justos. Descendientes de Abraham. Que tienen fe. Vayan ahí. Y no al infierno. Donde está el terror. Entonces Abraham se levanta para hablar con los hijos del terror. Los hijos de Heth. Los jititas. Para pedirles una porción para sus familia. Para sus familiares. Y eso sería el paraíso. Por eso se acuerdan cuando se da la historia en Lucas. De Lázaro y el rico. Cuando Lázaro muere. Es llevado a. El seno de Abraham. Representado por Macpelah. La cueva que está comprando aquí a Abraham. ¿A dónde estaba enterrado Abraham? En Macpelah. Lo que está comprando aquí ahorita. Es un cementerio. Para sí mismo. Su esposa. Yitzhak. Su esposa. Yacob. Una de sus esposas. Que eso también es particular. Y vean. Uy. Padre. Vean qué bueno esto. Porque recuerdan que. Yacob tuvo dos esposas. Bueno. Cuatro. Pero dos eran. Concubinas. Dos esposas. Directas. Entonces las dos concubinas eran siervas de las dos esposas principales. Raquel. Y Lea. Raquel. Murió de camino. Y la enterraron en el camino. Representa que Raquel son los de el camino. Los que tienen allá a Hushua. Lea fue enterrada en ese lugar que estoy diciendo que es el paraíso. De Lea salieron la mayoría de los hijos. Los muchos. Como los muchos que tienen que morir. Y sus almas tienen que ir al Seol. Macpelah. Antes de ser resucitados. Al seno de Abraham. Mientras que los pocos. Nunca van a ese lugar porque no tienen que experimentar muerte. Representado por Raquel que no fue enterrada ahí. Si está claro eso. Por eso solo una esposa de Yacob fue enterrada ahí. Porque solo uno de los dos rediles va a tener que morir. Raquel representa a los pocos. Por eso tuvo solo dos hijos. Lea a los muchos. Por eso tuvo seis. Tuvo siete pero seis hombres. Me refiero a seis de las tribus. Está claro. En el libro de Noc cuando se lleva a Noc a ver el Seol. Se le muestra que está separado en cuatro partes. Y en sí esas cuatro partes se podrían dividir en dos. Los justos y los injustos. Y curioso que esas cuatro partes serían representadas por Kiriatar Bah. Y después va a comprar Macpelah. En el lugar del terror. Está claro. Eso para ver como todos los nombres están ahí por algo. Como su significado nos manda también algo espiritual. Abraham vino a honrar a Sará con un sermón y a llorarla. Abraham se levantó ante su difunta y se dirigió a los jititas diciendo. Soy extranjero y residente entre ustedes. Esto lo interpretan de varias maneras porque parece, o sea, dependiendo de la persona. No sé cómo decirlo. Pero para algunos ser extranjero y residente es completamente contrario. Bueno, obviamente, ¿verdad? Uno o es residente o es extranjero. O anda de pasada o vive ahí. Es el punto. Pero también se podría tomar como que es un extranjero que llegó a vivir. Eso es lo que me parecería a mí más común. Pero hay personas que ven eso como una contradicción. ¿Cómo va a ser extranjero y ser residente? No puede. De hecho aquí ponen algo. Vamos a decirlo. Dice. Soy extranjero y residente entre ustedes. Entonces, concédeme una posesión para sepultura con ustedes y sepultaré a mi difunta ante mí. O sea, y sepultaré a la muerta que está conmigo. Si lo desean, soy un extranjero. O sea, si ustedes quieren, me mantengo como extranjero. Y en tal caso, véndanme el lugar de sepultura. ¿Verdad? Porque no soy de aquí. Entonces, déjenme el lugar de sepultura si es que me quieren ver como extranjero. Y si no aceptan vendérmelo, lo tomaré en pleno ejercicio de mi derecho como residente que soy. Así lo interpretan aquí esa aparente contradicción. Como dije, en realidad una persona que es de otra tierra puede llegar a vivir a otra tierra y se convierte en residente siendo extranjero. Pero por lo que parece ser contrario es que dicen eso. Sin embargo, voy un poco en contra de lo que dicen aquí en el comentario porque se lo ofrecen de gratis y él no lo quiere de gratis. Él quiere pagar por el cementerio. Entonces, si esto se interpretase así, cuando se lo ofrecieron de gratis, es como si le hubieran dicho, no, usted es residente, es suyo. Y él lo hubiese dicho, bueno, se lo dije. ¿Sí me explico? Entonces, en sí, hay dos interpretaciones para eso, por la aparente contradicción de las palabras residente y extranjero. Pero, se podría tomar entonces, repito, como, yo soy un extranjero, entonces véndanlo. Pero como vivo aquí, si quieren me lo regalan. Así lo toman algunos. Sin embargo, la tierra no era de Abraham, por más que estuviese viviendo ahí. Entonces, era justo que la comprara, viviese o no. Entonces, en realidad, mi punto es, que es lo que me parece más lógico, es Abraham diciendo, yo soy de otra tierra y estoy viviendo aquí y se me acaba de morir alguien. Necesito enterrarle. Ustedes me venderían una tierra aquí para poder enterrarle y que esa tierra se convierta en mía, para mis familiares, un lugar de entierro. Eso sería. Entonces, dice, concédanme una posesión para sepultura con ustedes y sepultaré a mi difunta. Y los hijos de Jeth respondieron a Abraham diciéndole, óyenos, mi amo, tú eres un príncipe de Elohim entre nosotros. Dice el verso 6. Shemaeinu, Shemaeinu, escúchanos, Adoní, nuestro soberano, bueno, mi soberano sería. O sea, Nesí, Elohim, un Nesí de Elohim, un líder, un líder, un príncipe, un presidente también. Nesí hoy en día lo traducen como presidente. Un Nesí de Elohim, eres tú, en medio nuestro. Entonces, lo llaman Nesí. Y lo de soberano, ¿verdad? Obviamente, Abraham era muy elevado ya, muy conocido. Entonces, él le conocía como una persona del todopoderoso, un enviado del todopoderoso, un amigo del todopoderoso. Entonces, por eso lo llamaban soberano. No que él fuese el rey de los jititas, ¿verdad? Por si algo. Era una forma de respeto muy grande. De hecho, hoy en día se utiliza todavía de decirle a alguien Adon. Eso es lo que quitaron la A y se le llama Adon. ¿Verdad? Por respeto, Adon y la I. Pero eso viene de Adon, de llamarle soberano a la persona por respeto. Óyenos, mi amo, tú eres un príncipe, un líder de Elohim entre nosotros. Entierra a tu difunta. En lo más selecto de nuestras sepulturas, ninguno de nosotros te negará su lugar de sepultura a fin de que entierres a tu difunta. Ellos, ¿verdad? Por honor, respeto y otro montón de cosas, le dicen, ay, pero entiérrenla ahí en el cementerio municipal. No importa, nadie le va a decir nada. Agarre un espacio ahí en el cementerio de todos. Eso es lo que le están diciendo. Entonces se levantó Abraham y se inclinó ante la gente del lugar, ante los hijos de Jeth. ¿Verdad? Otra forma de respeto, de honor, como para pedirles algo, como dar honor para después esperar que le muestren favor. El 7 dice, y se levantó otra vez Bayakam, ¿verdad? El camo de Kum, que siempre se ha conectado con el fin de los tiempos. Bayakam Abraham, Bayishtahu, y se inclinó ante el pueblo a tierra, ante los hijos de Jeth. El pueblo de la tierra, sí. Después dice, verso 8, les habló diciéndoles, si realmente es su voluntad que entierre a mi difunta ante mí, escúchenme, intercedan por mí ante Efron, hijo de Tzohar. Curiosamente, Efron era el dueño del lugar que él quería. Abraham quería una cueva específica, Majpelá. ¿Por qué? Porque se sabía desde antes que esa era la entrada al paraíso. Y que ahí estaba Adán y Eva enterrados. Porque una fue por el olor que venía del paraíso que un hombre la encontró en el pasado. Y otra fue por el carnero que se le escapó para el sacrificio, que llegó a la cueva y ahí se dio cuenta que esa era la entrada al paraíso. Entonces, Majpelá es la entrada al paraíso. ¿Por qué? Porque el paraíso está bajo tierra. Y hay muchas cuevas en el mundo que llegan al interior de la tierra. De hecho, se dice que aquí en Costa Rica hay una que la encontró Hitler y puso un águila nazi que se convirtió en acueductos acantarillados ahí en Ochomogo, yendo para Cartago. Se dice que ahí Hitler encontró una entrada al centro, al interior de la tierra. Entonces, hay cuevas que llevan al interior de la tierra. ¿Se acuerdan? Hay un audio y no estoy... O sea, es otra dimensión. Pero hay ocasiones en las que ya voy por alguna razón hace que las dimensiones o se mezclen o que alguien pueda captar algo de otra dimensión. Ya sea con cámara, porque quizá la cámara, el lente fue hecho de una manera que tiene un poco más de alcance o algo que el ojo humano. O ve algo de la luz que el ojo humano no puede. Por eso a veces se toman fotos y sale un fantasma. Un video se puede ver algo raro. Entonces, hace mucho en Siberia hicieron un hueco. Y llegó el taladro hasta un punto donde dejó de taladrar. Llegaron a una parte hueca en el interior de la tierra. Era un hueco súper profundo. Y vieron que había demasiado calor. Y que había una parte hueca. Entonces decidieron bajar un micrófono. Y grabaron lo que se conoce como los sonidos del infierno. Se oía en la profundidad como si fuera un mercado. Un montón de gente hablando, gritando y como si hubiera algo que serían los demonios. Torturando o gritándole a las almas que están ahí. O sea, se dedujo que era el infierno. Una persona agarró esa, porque estaba en cassette. Lo grabaron y lo llevaron a una... No, primero lo dejaron en un... No sé si era lático de una casa. Y el sobrino o nieto de la persona que lo había descubierto. Encontró el cassette y lo llevó a la radio. Y lo sonaron en la radio. Y ya estaba disponible en internet. Si buscan en internet, los sonidos del infierno. Ahí les va a aparecer. Como les digo, o sea, si uno es un... Un incrédulo, va a decir... Ah, esto lograron un mercado. Pues déjate. Pero si uno pone atención y verdaderamente cree que hay un infierno. Cabe la posibilidad de que ya vaya permitido que grabaran eso para que nosotros supiésemos que sí existen. O bueno, para que la gente sepa que sí existen. Porque nosotros sí sabemos que existen, aunque no hayan audios. O sea, y obviamente es muy extraño. Si verdaderamente se grabó bajo tierra que se oigan voces humanas gritando, hablando, conversando. O lo que sea que parece. Porque es como un mercado. Ajá. Sí, la escritura dice que también por eso es otra cosa. Por otro lado, estoy hablando del Seol, el lugar del paraíso. Y el lugar del infierno. Pero también se cree que hay civilizaciones debajo de la tierra habitando. Que serían algunos descendientes de Caín. Según algunas personas, descendientes de Caín que se fueron debajo de la tierra. Y lograron salvarse del diluvio que pasó sobre la tierra. Y estos descendientes de Caín serían bien impíos. Servirían a lo que conocen como reptilianos. Y estarían tratando de obtener el control de la superficie. Y por eso está escrito que toda rodilla se doblará. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Un alma que está en el Seol no tiene rodillas. Porque no tiene cuerpo. Entonces, si todas las rodillas se doblarán también de los que están bajo la tierra. Es porque hay una civilización bajo tierra. O varias. Según algunas historias, han encontrado civilizaciones bajo tierra. En Egipto hicieron un hueco. Y vieron unas personas que tenían cola. Y el gobierno de Egipto les dijo, cierre eso. No se sabe nada. Olvídese de lo que vieron. Hicieron un hueco y llegaron otra vez a algo hueco. Con eso me refiero a que ya no había resistencia. Y vieron que había algo hueco. Y cuando se fijaron, había como un túnel por donde estaban pasando personas. Como humanos, pero con cola. Según la historia. Y que fueron a reportarlo al gobierno. Y el gobierno les dijo, tapen eso. Y miren, no se hable más del asunto. Y hay otras historias, de historias, de historias. De gente que ha ido en barco tanto, 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 tan lejos. Que de repente están en otra tierra, según ellos. Pero serían en el interior. Y que se encuentran con civilizaciones con las que conversan y comen y todo. Y que no son continentes de los que conocemos. En Perú que hay cuevas donde han visto que salen seres similares a reptilianos. Verdad, que son humanoides. Simplemente piel como la de un reptil. Ojos como los de una serpiente. Lengua partida. Pero humanoide. Y se dice que habitan dentro de la tierra. Y que están en guerra contra Lucifer en el cielo. Y la guerra de Samael contra Lucifer. Es esa la que se está dando. Nosotros estamos en el medio. Y Abuel nos va a proteger y sacar. Esa era la razón por la que Abraham quería Magpelah. Porque él sabía que ese era el interior al paraíso. Eso es muy importante porque confirma lo que estaba diciendo ahora. Que Magpelah representa el paraíso. Y el resto de los cementerios de los jititas. Representan el infierno. Donde hay terror para las almas. Y recuerdan, bueno, de hecho. Hemos hablado que el diezmo es un pago. Ofrenda es un regalo. Diezmo es un pago. Son diez. Por eso se determina cuánto. ¿Verdad? Cuando uno tiene que pagar algo le dicen cuánto. No le dicen lo que quiera. Eso sería un favor. Y bueno, más o menos. Medio favor. Le están cobrando. Pero bueno. Cuando hace unos capítulos. Abraham. Ve a Melquisedec. Sube a Yerushalayim. La montaña. Que se llamaba Shalem. Que después ahí sacrificó a su hijo. Y le puso. Yiré. Y por eso se llegó a llamar Yerushalayim. Entonces. Abraham asciende. Y paga por sus descendientes. El diezmo. Como las primicias. Que son los 144.000. En Apocalipsis 7.14. Que son llevadas a Yahweh. Sin morir. Abraham paga por sus descendientes. El diezmo. Como los 144.000. A Melquisedec. El rey de justicia. En Shalem. Representando como los escogidos. Que no van a morir. Sino que son elevados. Y cantan sobre el firmamento. Y son llevados a Sion. A cantar la canción de Cordero y de Moshe. Como vemos en Apocalipsis 14. Apocalipsis 15. Lo de la canción. Apocalipsis 14. Donde se reúnen en Sion. Y ahora está pagando por la cueva de Machpelah. Que representa el paraíso. Donde va a ir el otro redil. Los muchos. Dos pagos. Uno a Melquisedec. Otro a los Jititas. Que sería también como el pago de Yahushua. Y el pago del último. La sangre del primero y la sangre del último. Es un pago. Por dos grupos de personas. O por dos partes de cada persona. Cuerpo y alma. El espíritu es de Yahweh. Está claro. Yahweh entonces vino como primero y último. A pagar por alma y cuerpo. Respectivamente. Para pagar por pocos y muchos. Como Abraham pagó a Melquisedec y a los Jititas. Diezmo y por una cueva. Eximidos de la prueba. Y tener que morir en la gran tribulación. Pero después resucitar por haber muerto en justicia. Siete. Entonces se levantó Abraham y se inclinó ante la gente del lugar. Ante los hijos de Hed. Les habló diciéndoles. Si realmente es su voluntad que entierre a mi difunta ante mí. Escúchenme. Eso de ante mí se refiere a la que está a la par mía. Verdad. No que la va a enterrar siempre enfrente. Dice. Escúchenme. Intercedan por mí ante Efron. Hijo de Sohar. Entonces él sabía que esa tierra era de Efron. Entonces él dice. Hágame el favor y háblense con Efron. Para él si me la venden. El padre es tan bueno. Que por Abraham. Querer esta cueva de Efron. Yahué se encargó. De que Efron fuese elevado en su propia tierra. O sea. Eso muestra como Yahweh bendice a personas por nosotros. Para ayudarnos a nosotros. A veces pone a personas en lugares. Donde se nos puede ayudar. Entonces eleva a otras personas. Y los bendice. Porque esas personas. Yahué los va a utilizar para bendecirnos a nosotros. Así de bueno el diablo. Es que bendice a otros por uno. Quizá Efron. No se merecía tanta exaltación. Pero por ser el que le iba a vender más pela. A Abraham. Yahué lo elevó. A ser el líder en ese momento de los hititas. Curiosamente por eso. Estaba entre ellos. Cuando él dijo. Díganle a Efron porfa. Y ahí estaba Efron. ¿Qué estoy? Entonces. Dice. Les habló diciéndoles. Si realmente es su voluntad. Que entierre a mi difunto. Ante mí. Escúchenme. A mi difunta. Ante mí. Escúchenme. Intercedan por mí ante Efron. Hijo de Tzohar. Para que me dé la cueva de Majpelá. Que él posee. Que está en el extremo de su campo. Que me la entregue en presencia de ustedes. Por su valor total. Como posesión de sepultura. Era como un cementerio. Él quería con contrato y todo. Que no hubiera duda ante nadie. Por eso dijo. Que me la entregue ante todos ustedes. Testigos. Para que después no me vengan a decir. Que ese lugar no es mío. Que curiosamente después. Llegó Esaú. Diciendo. No, no. Hay que entrar ahí. Ahí murió Esaú. Le cortaron la cabeza. Porque no quería. Que enterraran a Jacob. Solo quedaba dos espacios. Solo quedaban. Bueno. No, solo quedaba un espacio. Porque ya lea. Solo quedaba un espacio. Que era el de Jacob. Y Esaú dijo. No, ese es mi espacio. Porque yo soy primogérito. Y Jacob ya estaba muerto. Como para decir. No, usted me vendió la primogenitura. ¿Qué está hablando? Entonces Esaú se estaba aprovechando. De que Jacob estaba muerto. Y les dijo. Aquí no lo entierran. A Jacob no lo entierran aquí. Entonces un hombre que era sordo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no entierran? ¿Por qué no entierran? A ver. A con señales y todo. Al padre. A Jacob. A abuelo. Entonces le dicen. Es que no es que están los de Esaú. Diciendo que no puede. Porque eso es de él. Entonces. Un hombre llamó a uno. Que corría como gacela. Y le dijo. Vaya tráiganos el contrato. De que esto le pertenece a Jacob. Así como los hititas. Dieron un contrato a Abraham. Eso se siguió pasando. Y cayó en las manos de Jacob. Por haber obtenido la primogenitura. Era su derecho. Lo que tenía que ver. Con lo que viene a través de la muerte. Porque la otra vida. Era el derecho de Jacob. Por haber comprado la primogenitura. Y obtenido la bendición. Y eso incluía la tumba. Todas las riquezas. Si quería. Se las daba Esaú. Si quería. Las tomaba Esaú. Porque ese fue el trato. Esaú se queda con todo. Lo que es material. Pero la tumba. Es parte de la promesa. Es parte de la resurrección. Entonces. Esa le pertenecía a Jacob. Entonces mandaron un hombre. A traer. El contrato. Tuvo que irse corriendo. A traer el contrato. Y mientras andaba trayendo el contrato. Para dejar claro. Que Jacob. Verás que tenía que ser enterrado ahí. El hombre. Que era sordo. Cuando le dicen. Es que no dejan ahí enterrar. Porque Esaú está con que ese es su lugar. Dice así. Ok. Y agarró una espada. Y le cortó la cabeza a Esaú. Y la cabeza a Esaú. Donde vueltas. Hasta que llegó a los pies de uno de ellos. Que estaba ahí. O sea. En sí. Decían. Ah si quieren enterrarlo. Entiérrenlo entonces. Toma. Y ahí murió Esaú. Por no querer darle entierro a Jacob. Lo cual es particular. Porque Esaú. Los del mundo. No van a querer darle entierro al último. Por eso los dos testigos. Están tres días y medio sobre la tierra. Sin que les den entierro. Que sería como venganza. Por no permitir que Esaú. Fuera enterrado en Machpelah. Verso 9. Para que me dé la cueva Machpelah. Que él posee. Que está en el extremo de su campo. Que me la entregue en presencia de ustedes. Por su valor total. Como posesión de sepultura. Aquí ponen. Cueva Machpelah. Cueva significa cueva doble. Cueva doble. Entonces. Hay quienes lo interpretan. Como que era como un camarote. O sea no. Que había una parte abajo de tierra. Y una parte de arriba de tierra. Entonces pudieran enterrar abajo y arriba. Pero también tenía que ver con que iban a enterrar. A Sara y Abraham. Iban a enterrar doble. A los dos esposos. Estaba Adam. Estaba Eva. Estaba Abraham. Bueno iba a estar Abraham. Estaban enterrando a Sara ahí. Después vino Yitzhak. Rivka y Jacob y Lea. Cuatro parejas. Kiriatar va. Como los cuatro ángulos de la tierra. Y otro montón de cosas como el cuatro. Cuatro. Las letras del nombre Yahweh. Etcétera. Y obviamente cuatro y cuatro. ¿Verdad? Que hace ocho. Nuevo comienzo. La resurrección. Dice después aquí. Porque es una cueva de dos plantas. O bien porque allí están enterradas parejas. Ya las mencioné. Verso 10. Efron estaba sentado. En medio de los hijos de Jet. Efron en Jitita le respondió a Abraham en presencia de los hijos de Jet. De modo que todos los que se acercaron al pórtico de la ciudad pudieran escuchar. El hecho de que menciona el pórtico de la ciudad muestra que estaban ahí por algo y que Efron había sido puesto como líder. Recuerdan como Lot que fue puesto como juez cuando estaba en la puerta de la ciudad cuando llegaron los dos testigos. Los dos ángeles. Entonces la puerta era donde se hacían los juicios como un mente. La puerta de la ciudad. Dice aquí un paréntesis. Todo el pueblo fue. Hicieron duelo general en honor a Sara. Por eso es que dice que toda la gente estaba ahí. Algunos creen que era literal que todo el pueblo para darle honor a Sara fue ahí. A su entierro. Entonces por eso estaba todo el mundo. Algunos consideran literalmente todos los Jititas. Que también obviamente en el Seol están todos los del terror. Le dijo. Verso 11. No soberano mío. Escúchame. El campo. Lo voy a traducir. Bueno perdón. Lo voy a decir como está literalmente. Pero tal vez suene un poco raro para el español. No soberano mío. Escúchame. El campo te lo di. Y la cueva que está en él te la di. Está hablando en pasado. Y lo que quiere decir en hebreo eso. Es como una forma de hablar. Como diciendo. Haga como que ya se la di. O sea. No se preocupe por eso. Haga como que ya es suya. Aquí hay algo particular que se puede ver de Efron. Y por eso les decía. Que quizá no era el hombre más apartado. Porque. Parece indicar la forma en que habla. Que esto era más como para. Quedar bien ante todo el mundo. Uy vea que hombre maldador. Que le quiere regalar ese espacio tan especial a Abraham. Entonces más que todo. Era como eso. Recibir eso de la gente. Y de Abraham. Que Abraham dijera. Uy que bueno. Pero Abraham. Normalmente percibe esas cosas. Y por otro lado. Como David que decía. Yo no voy a entregarle nada a Yahweh. Que no me haya costado. Entonces cuando alguien le quería regalar algo. Como cuando le querían regalar a la parte del templo. Y cosas así. Él decía. No yo pago por ella. Porque si yo voy a ofrendar algo. Yo tengo que ser el que lo ofrenda. Si no es usted el que lo está ofrendando. Y yo quiero ofrendarlo. Entonces yo pago a usted. Y después yo lo entrego. Yo lo ofrendo. Si me explico. Entonces. Aquí Abraham. Está pensando en sus familiares. Está pensando. Obviamente en el padre. En el hecho de que Yahweh le prometió toda la tierra. Pero aún así. Como no se la ha dado. Él está dispuesto a pagar por ella. Eso es clave. Eso muestra que Abraham. Se mantiene con fe. Pero no es injusto. Puesto que reconoce que la tierra. Todavía no le ha sido dada. Sabe que le va a ser dada. Pero como. Sabe que todavía no le ha sido dada. Está dispuesto a pagar por ella. Entonces. Muestra la fe. Y el hecho de que nosotros no debemos tener miedo a o temor. De gastar. Porque Yahweh nos devuelve. Yahweh nos. Y más cuando lo que gastemos. Lo estemos gastando para el servicio de Yahweh. Por eso dice. El primer mandamiento. Amaraza a Yahweh con todo tu corazón. Toda tu alma. Y todas tus posesiones. ¿Verdad? Dicen fuerzas. Pero en realidad en hebreos. Posesiones. Uno debe bendecir a Yahweh. Digamos. Tenemos una computadora. La usamos para Yahweh. Tengo anteojos. Los uso para leer la escritura. Todas mis posesiones. Tienen que ser para su servicio. Y normalmente. Cuando uno agarra algo. Y lo usa para lo malo. Ese algo. Se le empieza a estropear más rápido. O lo pierde. Se lo roba. Etcétera. Entonces. Por el valor de las cosas. Por el honor al padre. Y porque es Yahweh el que nos da absolutamente todo. A pesar de que a Abraham le están ofreciendo regalarle la tierra. Él dice. No. Yo la compro. También porque después. De unas dos generaciones. Nada raro que un jitita dijese. No. Esa tierra es de mi papá. Efron. Vaya aquí. Once. No soberano mío. Escúchame. El campo. Aquí ponen entre paréntesis. Es como. Es como que ya. Te lo di. Y la cueva. Que está en él. También es como que ya. Te la di. En presencia de los hijos de mi pueblo. Te la di. Sepulta a tu difunta. Abraham se inclinó ante la gente del lugar. Y le habló a Efron. Y la gente del lugar escuchó diciéndole. Si tan solo me escucharas. Una vez. Aquí sucede lo mismo. Que habla en pasado. Pero se refiere a. O sea. Delo por un hecho. Es como. Delo por un hecho. El punto. Entonces habla en pasado. Igual que habló Efron. Ahora está hablando Abraham. Le dice. Si tan solo me escucharas. Ya te entregué el valor del campo. Que eso quiere decir. Ya tengo todo listo. Ya tengo la plata lista. Para dársela. Verá. Uno nuevamente. Cuando va a pagar algo. Y guarda la plata. Para ese algo. Es como si ya lo hubiera pagado. En su mente. Es como ya. Ya. Esto no lo puedo usar. No lo puedo tocar para nada. Porque es para eso. Ya te entregué el valor del campo. Tómalo. Y sepultaré allí a mi. Finada. Entonces se entiende como. Haga como. O sea. Ya lo tengo preparado. Y yo. Y. Me hubiese gustado. Ya haberse lo entregado. Como para que no me salga con esto. De que. Me lo va a dar de gratis. Y repito. Abraham percibe algo. Porque no era un regalo. Que Efron quería hacer. Efron quería. Como cuando habla Yahweh. Y a Joshua. De que no debemos. Tocar trompeta. Cuando hacemos una ofrenda. Un regalo. Eso es lo que estaba haciendo Efron. Tocó trompeta. Le dijo. Oigan todos. Le estoy regalando el campo a Abraham. Entonces él estaba. Recibiendo de la gente. Lo que él esperaba. Abraham percibe eso. Por eso le dice. No. Le voy a dar plata. Por favor acepte el dinero. Efron le contestó a Abraham. Diciéndole. Soberano mío. Óyeme. El terreno es de cuatrocientos shekels de plata. Le dice. No que se lo quería regalar. ¿Qué es esto? Entre tú y yo. Entierra pues a tu finada. Con decir eso. Le está indicando. Cuánto es lo que él espera de dinero. Si uno verdaderamente quiere regalar algo. Le dice. No. Es suyo. Déjese de eso. No sea payaso. No me va a pagar. No. Pero cuando. La primera vez que le dice. No. Yo le quiero pagar. Le dice. Ay. Vale cuatrocientos. Pero no. Dejátelo. Ahí estaba poniendo el valor. O sea. Le estaba informando. No. Si quiero el dinero. La verdad que si lo quiero. Pero no puedo decir que lo quiero. Porque no vaya a parecer como un dador alegre. Efron le contestó a Abraham. Diciéndole. Soberano mío. Oye. El terreno es de cuatrocientos shekels de plata. ¿Qué es esto? Entre tú y yo. Entierra pues a tu finada. Cuatrocientos shekel. Que es el valor numérico de la letra Tav. Que es la última letra de la Aleph Bet. Representa entonces. El último tiempo. Los últimos. Los que son sellados. A través del sacrificio del primero. Que murió en una cruz. Que es la forma de la Tav. En pictográfico. Entonces. ¿Cuál es el precio? De ir al paraíso. El madero. ¿Cuál es el precio? De ser justificado. Y ser parte de la familia de Abraham. El sacrificio en la Tav. En el madero. Por los ciento cuarenta y cuatro mil. Del fin de los tiempos. Que van a ser sellados. Tav, 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 tav. El precio de ir al paraíso. Es. La sangre del cordero. En el madero. Y se puede tomar como la sangre del último. La Tav. Siendo en ese caso. Yahushua el primero. La ala. Pero sería un shekel. Eso es demasiado poco. Entonces. El frío le contestó a Abraham. Diciéndole. Soberano mío. Óyeme. El terreno es de cuatrocientos shekels de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? En tierra pues atufinada. Dice. Adoní. Shemaeini. Arez Arba. Meot. La tierra. La tierra. Cuatro cienes. Cuatrocientos. Pero vean como Arba. De Kiriat Arba. Murió Sara en Kiriat Arba. Cuatrocientos. Bueno. Cuatro. De lados. Y la fueron a enterrar en un lugar que valía Arba. Meot. Cuatrocientos. Shekel. Entonces ahí vemos la conexión con los cuatro ángulos de la tierra donde se encuentran los escogidos. En el fin de los tiempos. Cuatrocientos. Después de cuarenta jubileos. Todo con cuatro es el punto. Arba. Meot. Shekel Kesef. De Shekel de plata. Entre tú y entre yo. Veiní uveineja. Ma. ¿Qué es esto? Ma. Como el último. Recuerden. Mi es el primero. Mi quiere decir quién. Que hace alusión al primero. Ma. Hace alusión al último. Quiere decir qué. ¿Qué es esto entre nosotros? Está diciendo que la Tav es el ma. El último es el qué. Cuatrocientos Shekel. ¿Pero qué es esto? Dice entonces. ¿Qué es esto? Bueno. Entre tú y yo. ¿Qué es esto? De Ed Meit Ha Kebor. Entierra a tu muerta. Verso 16. Abraham escuchó a Efron. Abraham pesó a Efron la plata que le dijo. Abraham escuchó a Efron. Escuchó al verdadero Efron. Escuchó lo que Efron verdaderamente quería decir. Porque si lo hubiera escuchado. Según lo que salía de su boca. Ya es suyo el terreno. Pero entonces. ¿Por qué le pesa la plata? Porque en realidad escuchó que él sí quería plata. Abraham escuchó a Efron. Abraham pensó. Perdón. ¿Pesó para Efron la plata que le dijo en presencia de los hijos de Heth? Cuatrocientos Shekel de plata. En moneda fuerte. Y de uso corriente. O sea que se usa comúnmente. Por todo lado. Como el dólar. Que usted casi que en cualquier lugar del mundo puede usarlo. Entonces. Este era un tipo de Shekel diferente. Era más grande. Más pesado. Entonces eran como láminas de plata. Eran como. Digamos. Imagínense monedas. Pero mucho más grandes que los Shekel que se usaban en Israel. Y ese era un tipo de Shekel que sí se utilizaba en cualquier tierra. Dice Abraham pagó un precio elevadísimo por la cueva de Machpel a cuatrocientos Shekel de plata. De entender eso. Eso muestra todavía más. Que Efron quería la plata. Porque le pudo haber dado un precio bajo. Él pudo haber dicho. Se lo regalo. No quiere que se lo regale. Ok. Deme un poquitito. Algo simbólico. Solo para que se pueda firmar el contrato. Que usted sí me pagó algo. Pero al cobrarle algo tan exagerado. Es porque en realidad quería plata. Entonces dice. Cada Shekel pagado por Abraham equivale a cien. Selah. Según Rashid. Como lo que les decía ahí. Aunque en general un Shekel de la Torah equivale a un Selah. Entonces vean el tamaño. Normalmente los Shekel de la Torah es un Selah. Este tipo de Shekel era de cien Selah. Cada Shekel. O sea era cien veces más pesado que el Shekel normal de Israel. Exacto. Cada uno. Entonces cuatrocientos. Multiplique cuatrocientos por cien. Como los hijos del terror. Los hijos de Satán. En este mundo. Venden carísima la entrada al paraíso. Exacto. Porque todos con plata. Ofrenda y ofrenda. Y esto y lo otro. Y plata y plata y plata. Y al final están tratando de vender. Los que le pertenecen al enemigo. La entrada al paraíso. Pero en realidad ese paraíso. Ahora le pertenece a Abraham. A través de la sangre del cordero. Entonces ningún hijo del terror. Puede ofrecer el paraíso ya. Porque ya no es de ellos. Voy a ver un momento el nombre Efron. Porque eso querría decir que. Esa tierra o el paraíso estaba en manos de Efron. Efron quiere decir. Como un fauno. Como el fauno. O sea Efron es posible que se pareciese a un fauno. Posible. Por eso lo hayan llamado así. Efron. Como un fauno. Y recuerden que el fauno. Era de la película de San Ananio. Representa a Pan. Otro nombre del fauno es Pan. Y Pan es el dios del pánico. Jitita. Del terror. Vean como el líder de los jititas del pánico. Era un pan. Que es representado por Azazel. El que está encerrado en el abismo. Y va a ser suelto en la quinta trompeta. También Satanás es representado por un fauno. Bueno Lucifer perdón. Porque Azazel y Lucifer ambos son Satanás. Pero son diferentes. Azazel principalmente es representado por Baphomet. Fauno. Y Lucifer también es representado por un fauno. Entonces se conecta con ambos. El punto es que Lucifer como poderoso de este mundo. Era el dueño de ese lugar. Hasta que con la sangre del cordero. Se compró de su poder. Y después viene el último. Y toma el resto de la tierra. El primero vino para hacer la entrada al paraíso. Majpela. El último viene para tomar la tierra entera. Por eso fue por partes. ¿Está claro? Espero. Muy importante. Y aquí está indicando. También lo decía del fauno Azazel. Que está en el abismo. Como la principal parte del infierno. Ahí está Azazel. Y repito. Jititas quieren decir terror o pánico. Se conecta completamente con Efron. Como su líder. Entonces Abraham está comprando de Efron el paraíso. Eso quiere decir que Yahweh compró de Satán. Primero el lugar del paraíso. Y después el resto de la tierra. Porque el resto de la tierra está bajo el poder de Satanás. ¿Está claro? Por eso Abraham se le prometió la tierra. Pero él no era dueño de nada todavía. Y aquí compra una parte. Ahora es dueño de algo. Pero es de un cementerio que es dueño. Representa el paraíso donde van las almas. Más adelante llegó a convertirse en el dueño de la tierra de Israel entera. Que representa como Yahweh nos va a dar la tierra entera. Literal. Entonces. Muy importante eso del fauno de Efron. En su propia tierra. Exacto. Estaba viviendo. En el lugar que se convertiría en su tierra eventualmente. Pero en ese momento estaba como extranjero. Igual que nosotros. Que andamos como extranjeros en esta tierra. Esta tierra va a ser nuestra. Pero ahorita no somos del mundo. Somos embajadores. Entonces estamos de residentes. En una tierra que todavía no es nuestra. Andamos como extranjeros. Efron de Sohar era ¿verdad? El fauno bronceado. Uno lo ponen como bronceado. Otro lo ponen como blancura. Lo cual es muy diferente ¿verdad? Se refiere más bien a algo brillante. Algo tan brillante se puede ver blanco. Y es el sol que brilla. El que nos hace bronceado. Que curioso de Yahushua. Que se llama. Se dice que su piel es como color bronce. Entonces no puede ser blanco. Entonces esto de blancura. Se conecta con bronceado. Por el hecho de que. El brillo del sol nos broncea. Entonces si me parece que. O sea porque como les dije. Esplendor es lo que quiere decir Sohar. Del libro ¿verdad? Entonces es muy parecido. Ahora. Esto se podría ver entonces como. El fauno que viene del blanco. El fauno que viene del blanco. Y con eso de blanco me refiero. Como se acuerdan Labán. Que Labán representa a Lucifer. Se dice que es Baal. En carne. Labán. Y Labán quiere decir blanco. Alguien que. Se hace pasar por puro. Y no lo es. Como los sepultros blanqueados. Que eran los fariseos. Y también como muchos en este mundo. Que por su piel. Piensan que son superiores al resto. Pero también se podría ver como. El fauno. Bueno. Eso de bronceado. Quemado por el sol. Sería como lo que decíamos. De estar en el infierno. En realidad si se puede ver así. Pero. Sería también como el. El fauno que. Brilla. Como Heilel. Que es el sol de este mundo. Que es como un fauno. En unas veces que se ha manifestado. En cuerpo. Y que lo adoran como el sol. Que brilla. Y que es como Labán. Blanco. Está claro. Entonces representa. Principalmente a Lucifer. Considero que secundariamente a Zacel. A pesar de que Abraham murió con fe. De que iba a recibir la tierra. A sus descendientes. Al menos él se encargó de dejar. Algo de tierra. Para sus descendientes. Y curiosamente. Ese algo de tierra. Representa pasar de este mundo. Al otro. Entonces como que Abraham. Estaba preparando. Y pagando. Por nuestra pasada. A la vida eterna. Y preparando el camino. Obviamente para sus descendientes. Y como sabemos. El camino. Al padre. De Yahushua. Quien fue representado. En el capítulo anterior. Como sacrificado por Isaac. Bueno. Por Abraham. Como Isaac. Aunque en general. Un shekel de la Torah. Equivale a un selah. Así. Los 400 shekel. Nominales. Fueron en verdad. 40 mil. Selah reales. 40 mil. Como dije verdad. Por los. Multiplicado por los 100. Y 40. Lo dije ahora verdad. Con los 40 jubileos. En los cuatro ángulos de la tierra. Los que sirven al nombre de cuatro letras. En el fin de los tiempos. 400. Serán sellados. 400. Etcétera. Dice. Para tener una idea. El profeta. Yimbiahu. Pagó. 17 shekel. Por una propiedad. Como Machpelah. En Jeremías. 39. 9. O sea. Por una propiedad similar. Pagó 17 shekel. Y le cobraron 400 a Abraham. Vean si era ladrón. Efron. El mismito Lucifer. Que todo lo vende. Y lo vende. Con un precio mucho más alto. Del que merece. Del que. Del que el producto. Vale. Infló el precio. Igual que hacen hoy en día. Verdad. Con la inflación. Puro aire. Todo. Como la levadura de los fariseos. Y el rey Omri. Pagó. 6.000 shekel. Por todo el territorio de Samaria. Por todo un país. Básicamente. 6.000 shekel. Y aquí está pegando 4.000. Por una cuevita. Donde cabían. 6 personas. Verón. 8 personas. Después de Aní Eva. 6. O sea. En hebreo. Dice 400. Pero está hablando de un shekel. Muy pesado. Que equivale a 4.000 shekel. O sea. Los 400. Equivale a 4.000. Después dice. Así. La cueva de Majpela. Pasó a ser propiedad eterna. E indiscutible. De los herederos de Abraham. El pueblo yaudí. Igual que la explanada. Del templo. En Jerusalén. Lo que hablábamos de. Bueno. Lo conectamos con. Abraham. Dándole diezmo. A Melquisedec. Pero ahora lo mencioné. Cuando David compró la tierra. Para el templo. Que es. La representación del mismo evento. Pasó a ser propiedad eterna. En discutir. Los herederos de Abraham. El pueblo yaudí. Igual que la explanada. Del templo en Jerusalén. Que David compró. Del. Y Ebusita. Aravna. Y la sepultura de Yosef. En Shechem. Actual Nablus. Adquirida por el patriarca Jacob. Sus tres lugares. Fueron comprados. Y había contrato. Y ese contrato. Era para siempre. Eternamente. Porque obviamente. No los vendieron nunca. Entonces. El entierro de Yosef. Que representa al último. El entierro. ¿Cuál fue el otro? Ah. El templo. Que compró David. Y el entierro de los ocho. Entonces. Efrón. Por su. Verá. Como dice en la escritura. El que ama el dinero. No se saciará. Ni siquiera. Si llega a tenerlo. Y aquí vemos que Efrón. Amaba el dinero. Y según. Algunos escritos. No recuerdo. Cuál. Exacto. Llegó a perderlo todo. Por querer. Eh. Estaba aquí. Eh. Haciéndole. Casi fraude a Abraham. Mirá. Se me va la palabra. Ahora que quiero decir. Pero. Aquí estaba haciendo algo. En contra de Abraham. Algunos escritos. Consideran que hasta le quitó de más. Lo robó. Y por ende. Terminaría perdiendo todo. Y vean que particular. Porque él fue elevado. Por Abraham. Y en vez de aprovechar. Esa elevación. Y mantenerse. Por hacerle mal a Abraham. Fue llevado a la pobreza. Eventualmente. El campo de Efrón. Que está en Majpelá. Contigo a Mamre. Pasó a ser propiedad. El campo. La cueva que hay en él. Con todos los árboles. Que estaban en el campo. Dentro del perímetro. De sus límites. Árboles. Porque iba a mencionar árboles. Porque representa el paraíso. El Edén. Donde están los árboles. Del cual se comió. Y por eso se salió. Pero ahora lo compra. Compró el paraíso. Después del sacrificio de Yitzhak. Representa el sacrificio de Yahushua. Compró el paraíso. Para poder entrar. Todos sus descendientes. Con árboles. Y también está confirmando. Lo de que a través del sacrificio. El primero y del último. Como si fueran dos árboles. Se entra al paraíso. El campo de Efrón. Que está en Majpelá. Contigo a Mamre. Pasó a ser propiedad. El campo de la cueva. Que hay en él. Con todos los árboles. Que estaban en el campo. Dentro del perímetro. De sus límites. Literalmente. No dice que el campo. Pasó a ser propiedad de Abraham. Sino. Ascendió el campo. Pues pasar de manos. De un hombre vulgar. A manos de un dignatario. Como Abraham. Significa un ascenso. Para el campo. Entonces. Lo leo del hebreo. Literal. Es el 17. Dice. Y se levantó el campo. De Efrón. Que está. Perdón. En Majpelá. El campo de Efrón. En Majpelá. Que está ante Mamre. El campo. Si después dice lo del resto. De los árboles y todo eso. El campo. La cueva. Si esto es cueva. La cueva que está en él. Y todos los árboles. Bekol Haetz. Asher Bezadeh. Asher Bekol. Ok. Que están dentro de la frontera. Alrededor. Gebuló. Se vive. Entonces. Empieza diciendo. Vayakam Zadeh. Se levantó del campo. Eso quiere decir. Que llegó a ser propiedad de Abraham. Pero lo que dice es. Se levantó del campo. Muy importante. Por eso es cuando se habla de Yerushalem. Dice que hay que ascender a Yerushalem. Porque espiritualmente. Es la tierra más elevada. Hay que ascender a Yerushalem. El campo ascendió. No se movió. Se mantuvo en el mismo lugar. Literal. Físicamente. Pero espiritualmente ascendió. Porque llegó a ser propiedad de un hombre. Elevado. Está claro. Eso es muy importante. Entonces. Cuando uno compra algo. Ese algo. Si uno es apartado. Se vuelve. Más importante. Ese algo. Más valioso. Más elevado. Si uno le da el uso correcto. Como estaba diciendo. Si uno le da el uso incorrecto. Se desciende hasta destruirse. Entonces. Y se levantó del campo. Una vez más. Confirma. Lo del fin de los tiempos. Por el Camp Cum. En el cual se van a levantar los muertos. Que están en el campo de Abraham. Aquellos que murieron. Y están en el seno de Abraham. Se van a levantar. En el fin de los tiempos. 400. La Taf. Se levantó del campo. Repito. Por cambiar de manos. Se elevó espiritualmente. Y por eso Yahweh. Lo revela así. A pesar de estar geográficamente igual. Y se levantó el campo. De Efron. Que está en Machpel. La contigua Manré. Pasó a ser propiedad. El campo. La cueva que hay en él. Con todos los árboles que estaban en el campo. Dentro del perímetro de sus límites. Esto fue lo que adquirió Abraham. Ante los hijos de Jet. Todos los que se presentaron. Ante el pórtico de la ciudad. Como testigos oculares. Todos los que se presentaron. Ante el pórtico de la ciudad. Como sabemos. Yahushua es la puerta. Al paraíso. Yahushua es la puerta. Al padre. Y en sí. Ahí vemos mencionado el pórtico. Y como decían. Los literales. Porque ahí se daban las cortes. Y ahí todo el mundo había llegado ahí. Para dar honor a Sara. Que la iban a enterrar. Y a continuación. Abraham sepultó a su esposa. Sara. En la cueva del campo de Machpelah. Contigua a Manré. Que es Jebrón. En la tierra de Kenan. O sea. La tierra que se convertiría en Israel. Entonces ahí vemos a Abraham. Pagando por algo. Que en promesa. Iba a ser de él. Pero como en el tiempo. Todavía no lo era. Él pagó por eso. Mucha gente. Si Yahweh le promete algo. Mucha gente. No muy justa. Estaría dispuesta a tomar ese algo. A pesar de ese algo. Estar en manos de otro todavía. Y eso sería robo. Ante Yahweh. Pero la persona en su corazón. Inclinado al mal. Diría. No. Ya me lo prometieron. Eso ya es mío. Él me dijo que me lo va a dar. Yo le creo. Lo tomé con fe. Similar. Esto es con una mujer. En vez de tierra. Pero similar a cuando David tomó la mujer de Uriah. Que según algunos escritos. Esa mujer iba a ser para él. Pero todavía no. Y él la tomó antes de tiempo. Y eso fue tomado por adulterio. Fue contado por adulterio. Verso 20. Así el campo y la cueva que hay en él. Quedaron asegurados para Abraham como posesión de sepultura. Adquirido a los hijos de Jeth. A los hijos del terror. Verso 20. Dice así el campo. Aquí en hebreo otra vez dice Bayacam. Y se levantó del campo. Y la cueva que está en él. Para Abraham. Y para propiedad de entierro. O para cementerio. De parte de los hijos de Jeth. O de manos de los hijos de Jeth. No dice mano. Pero de parte de él. En el verso 19 dice. Y después. Ciertamente enterró Abraham a Zara. En hebreo. Beaharei. Ken. Kabar Abraham et Zara. Aharei. También se conecta con el fin de los tiempos. Como siempre he dicho. Con el aharon. Con el último.